Sanitas es mucho más. Nuestros servicios de salud son para ti, tengas o no tengas un seguro. Infertilidad. Sanita, reproducción asistida, da vida a los sueños. No esperéis más. Decir adiós a las gafas. Con total seguridad. Con el servicio ocular de Sanitas conseguirás una visión nítida. Pierde peso de manera segura. Balón intragástrico. Método pose. Método apolo. Cirugía bariátrica. Ahora, existe una solución personalizada para ti. Lo mejor para su futuro. Con Sanitas cordón umbilical podrás conservar las células madre de tu bebé. ¿El mejor momento para ser madre? Tú decides. Preserva tu fertilidad con la vitrificación de ovocitos. Además, ponemos a tu disposición una amplia gama de chequeos médicos seleccionados para conocer tu salud y prevenir enfermedades. Servicios pensados para mejorar tu calidad de vida. Cirugía robótica da Vinci. Estética. Eliminación de varices. Test genético de cáncer de mama. Soluciones a medida. Innovación tecnológica. El mejor personal sanitario. Primera consulta gratuita. Y la tranquilidad Sanitas. En Sanitas apostamos por ti. Tengas o no tengas un seguro de salud. Sanitas para ti. Sanitas para todos. Sanitas para ti.